La 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 Yo sé que me quieres cazar La 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 Pero no me dejo atrapar Me gusta hacerme derrogar Te quiero Yo te quiero Por eso Yo te quiero Yo quiero Ver que luchas por mi amor Yo sé que me vas a cantar La 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 De tu red no puedes copar Pues en el fondo quiero estar Yo sé que me quieres cazar La 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 Pero no me dejo atrapar Me gusta hacerme derrogar Te quiero Yo te quiero No me dejo de sol Yo te quiero Yo te quiero Yo quiero Ver que luchas por mi amor Yo sé que me vas a cantar La 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 De tu red no puedes copar Pues en el fondo quiero estar La 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 ¡Gracias!